Dormir profundo, vas a situar en tu mente un paisaje, una playa, el mar, las palmeras, la brisa, vas a estar sola, sola completamente en esa playa, es una playa muy bonita, estás jugando con la arena, vienen las olas, el ruido de las olas cuando llegan y el mar, muy pero muy profundo el mar, es tenso, y a lo lejos ves las palmeras, el viento que las mece y vienen las gaviotas, mira que bonito, van a llegar las gaviotas y pasan cerca de ti, van por todo el mar, pasan las gaviotas y tú estás ahí sola, completamente sola en ese mar y en esa playa, las palmeras, el mar, el ruido de las olas, y tú estás ahí sola jugando con la arena, situate en la arena, situate en esa playa y mira las gaviotas, como pasan cerca de ti, ahí estoy viendo que a lo lejos viene un barco, muy pero muy lejos se ve un barco que viene a la bahía, no sabemos si es un barco cercante, o es de pasajeros, está muy pero muy lejos, mira allá, mira ese barco y mira el barco, al fondo del horizonte se ve el barco, y está haciendo un sol radiante, las nubes, el cielo azul, y un sol muy grande, muy radiante, y tú estás ahí, mira ese barco, mira ese mar y mira esas palmeras como se mecen, y ese barco que viene en la lejanía, se ve muy pero muy pequeño, está muy bien en su barco, pero viene para la bahía, imagínate ese barco, mira a ver, si alcanzas a verlo me dices de que color es, como es el barco, blanco, es un barco blanco, está muy lejos, mira allá, es que el barco está muy pero muy lejos, pero se va acercando, se va a ir acercando, mientras tanto tú vas jugando con la arena, mírate y me cuentas cómo estás, si estás de vestido de baño o estás vestida, cómo estás, de vestido de baño, estás con vestido de baño, mira a ver si de pronto a lo lejos ves en la playa a una gente, que venga para dónde estás tú, estás sola, sigue jugando con la arena, ahí relajada, jugando, disfrutando de ese paisaje, ese mar, esas gaviotas, esas palmeras, la brisa, suave, con paz de la brisa, y el barco ya viene más cerca, ya se está acercando, ya sale más grande, vas a mirar bien ese barco y vas a contar qué tipo de barco es, si es un barco mercante, si es un barco de pasajeros, déjalo que se acerque, míralo tranquila, relajada, y ese barco va a llegar, muy pronto va a pasar cerca de ti, lo vas a ver más cerca, ahora mira si es un barco de pasajeros, o es un barco que trae mercancías, mira a ver, tranquila, muy pero muy tranquila, cuento tres, y vas a estar muy pero muy profundo, dormida muy profundo, y ese barco lo vas a ver muy cerca, uno, vas a bajar más, más profundo, dos, vas a ver el barco muy cerca, pero estás profundamente dormida, profundamente dormida, tres, visualiza el barco, ya está más cerca, ya lo puedes ver, mira qué barco es este color blanco, y si trae mercancías, o trae pasajeros, es un barco de pasajeros, mira a ver si en la escoltilla, hay gente, y alcanzas a ver a alguien por ahí conocido, mira el barco, hay gente asomada, mirando, a ver si te alzan la mano, si te dicen adiós, mira a ver, si de pronto ves conocidos, visualiza el barco, si ves hombres o mujeres en la borda del barco, que alcanzas a ver, no se ve gente, tiene ventanillas, tiene escoltillas, ventanas, viendo ventanas, muy bien, me imagino que ya estás más cerca, que ya lo pueden ver más cerca, o todavía sigue lejos, está más cerca, muy bien, deja lo que pase, diles a Dios, tú estás ahí relajada, tranquila, no estás pensando en nada, no hay gente, y le puedes decir adiós, tranquilamente, ellos seguramente te van a dar por las ventanillas, que tú estás en la playa, y estás muy tranquila, muy pero muy tranquila, pero ese espíritu, puedes ir y venir en tus vidas, puedes pasar de una vida a otra tranquilamente, tú te vas a contar hasta cinco, y vas a buscar una vida donde está tu mamá actual en otra vida, a ver si la encontramos, cuento cinco, y vas a ir a otra vida, vas a buscar a tu mamá, la mamá de hoy, a ver en otra vida, ¿dónde están? Si se conocen, uno, dos, tres, vas a ir a otra vida, vas a buscar a tu mamá, de esta vida en otra, a ver qué era, si se conocían, cuatro, cinco, sitúa a tu mamá de esta vida en otra vida, a ver si se conocían, ¿dónde estaban? Todo lo que veas, venga a tu mente, me lo dices, no lo visualizas, tranquila, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, sigue tranquila, disfruta de ese paisaje, sigue disfrutando el paisaje, no te preocupes ahora, estamos tranquilos, en la playa, viendo ese mar que pasó, muy, pero muy tranquila, muy relajada, nada te preocupa, todo está muy tranquilo, el ruido del mar, las olas cuando llegan y golpean, las gaviotas que pasan, las palmeras, todo está muy tranquilo, muy, pero muy tranquilo, vamos a ir a la niñez, vamos a ir a la niñez y vamos a buscar si en la niñez algo pasó con tu mamá actual, algo pasó y me lo dices, vamos a ir a la niñez de esta vida, vamos a ir a la niñez, vamos a ir a la niña, vamos a ir a la niñez de esta vida, a ver si tuviste algún discurso con tu mamá, algo que te ha impactado para este momento, busca a la mamá, y cuando eras niña, me recuerda algo cuando eras pequeña, dime cuentas qué está pasando, ¿Dónde estás? Paseando ¿Puedes mirarte a ver cuántos años te tienes más o menos? No sé Pequeño Muy niña, 5 años, 6, 7 Más o menos Tú te puedes mirar, tú te puedes ver más o menos que ya tenías No sé ¿Están paseando a dónde? ¿En la costa? Sí, están en la costa ¿Está toda la familia? Sí ¿Me puedes decir qué están haciendo? En la playa jugando En la playa jugando ¿Estás junto de hermanos? Sí ¿Y dónde está la mujer? Sentada Mira a ver si de pronto la mamita regañó Te llamó la atención ¿Qué pasó con tu mamita en el paseo? Mira a ver qué pudo haber pasado O te dijo algo que no te gustó O te fue marcado O te regañaron Mira a ver a la mamita que está sentada ¿Qué está sentada? No deja comprar paletas No deja comprar paletas ¿Y a ti te gusta que tú quieres paletas y no te deja? Sí Ok Esa compras las paletas creó un rencor Un rencor en el corazón ¿Quieres que saquemos ese rencor? Sí ¿Por no haber dejado comprar las paletas? Sí Ok Yo voy a sacar el rencor Pero cuando tú digas Piensa en el momento de las paletas Y cuando lo hayas perdonado Por no haber dejado comprar las paletas No lo dices Ya Ok Sale Sale el rencor de las paletas Presenta que ese rencor que había dentro de las paletas Está ocupado en el espacio en el corazón ¿Qué quieres que pongamos en el corazón En el reemplazo de las paletas? Del rencor de las paletas Esa es la rabia que te dio de momento con la mamá ¿Qué quieres que le pongamos al corazón? Alegría Ok Vamos a colocarle mucha alegría a ese corazón Pero mucha alegría Cuando no lo hayas hecho no lo dices Ya Ya le colocamos alegría al corazón Y le metas a ese rencor con la mamá Por no dejar comprar las paletas ¿Qué más quieres colocar? Amor Amor por tu mamá Vamos a colocarle mucho amor Mucho pero mucho amor a ese corazón Cuando lo hayas hecho no lo dices Ya 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 le colocamos amor por la mamá Ya le colocamos alegría ¿Qué más quieres colocar? Ok Entonces le colocamos amor y felicidad El corazón está lleno de eso De perdón para la mamá Por no dejar comprar las paletas Muy bien Vamos muy bien Adelántate en la vida Y mira Otro momento en el cual Ha habido dificultades con tu mamá Te voy a contar tres Y adelántate Y me dices Otro momento en el cual Ha habido dificultades con tu mamá Uno Dos Tres Ubícate y me dices ¿Qué está pasando? Una amiga me llamó Sí Y me dijo que mi mamá Estaba con otro señor Sí Que no era mi papá Que no era tu papá Sí ¿Tú verificaste la información O te llenaste de rencor sin preguntar? Me llené de rencor Sin preguntar ¿Verificaste después si eso era verdad o era mentira? Ella me dijo que estaba fumando y mi mamá no fuma Pero después me di cuenta que sí fue un muro ¿Y pudiste constatar si si era verdad o el señor? ¿O nunca preguntaste de eso? No, no pregunté Mira que el corazón se llenaba de rencor En un momento Por el comentario de una persona a persona Que pudo ser Que le pareció a tu mamá O pudo ser chile Sin embargo En vez de confrontar a la mamá Tú guardaste todo eso en tu corazón Y llenaste de odio contra la mamá Por hacer eso ¿Quieres que perdonemos a la amiga Por haber traído de chile a la casa? Sí Ok Cuando habías perdonado a la amiga Me lo dices Vamos a perdonar a la amiga Por lo que comentaba que hizo Porque puede ser mentiras Y hizo un daño Tienes que perdonar Tú yo no la puedo perdonar El daño te lo hicieron a ti Tú la debes perdonar Si quieres Si no quieres perdonar No la perdonas Pero eres tú Ya Saquemos ese rencor Saquemos el rencor de la amiga Perdonémosla Y haga un espacio en el corazón Ese espacio ¿Con qué quieres llenarlo? Recuérdalo Lo vamos a llenar para la amiga ¿Qué le vas a dar a la amiga? En el plazo de ese rencor que teníamos Vamos Vamos a llenar de corazón De mucho amor por la amiga Vamos a perdonarla De darle mucho amor Por lo que hizo Hizo un daño Y no se dio cuenta Cuando lo hayas hecho No lo dices Ya le pusimos amor al corazón Por la amiga ¿Qué más quieres llenar? En ese corazón Para la amiga No Ok Entonces Cerramos el corazón Con mucho amor por la amiga Es un comentario Y es un daño Pero ahora nos toca Ir a buscar a la mamá En ese momento Tienes un rencor contra la mamá ¿Quieres perdonar a la mamá? Si fue verdad lo que pasó Ella se fue de la casa Se fue de la casa la mamá Sí O sea la mamá Es un acto En contra de los hijos En contra de el esposo No sabemos por qué Esa es su vida Pero tú no puedes cargar con eso ¿Quieres que perdones amor al amor? De corazón Por haberse ido a la casa Porque Cuando lo hayas hecho No lo dices Recuerda Solo tú puedes perdonar Es A ti a quien te corresponde El daño se te hizo A ti Si tú la perdonas No lo dices Tienes siempre un rencor De los Que sientas el perdón Ya pasó Y te voy a explicar algo Antes de que la perdones Imagínate tú cuando eras pequeña Antes de que la perdones Te voy a hacer algo Eras pequeña Y te colocan Unos calcetines En los pies Resulta que hoy Tienes 23 años Si traemos los calcetines De la bebé Y te los pongo ¿Te sirve? No No Si miramos la bebé De 2, de 3 añitos Las uñas de la bebé ¿Son las uñas que tiene ahora? No No Si miramos el pelo De la bebé De 2, 3 añitos Que eras tú En ese tiempo Y hoy eres otra Con otro pelo ¿Es el mismo pelo o es diferente? Diferente Si miramos El tamaño de las piernas El tamaño de los brazos El tamaño del cuerpo de la bebé Comparado contigo hoy ¿Es la bebé? No Entonces Cada momento Es la vida De ese momento Ya no eres la bebé Igual pasa con tu mamá Lo que sucedió Ya pasó Ya no es hoy Entonces lo que pasó Ya fue en ese momento Por tal motivo Lo mejor Y el mejor consejo Que te puedo dar Es perdonarla Y vivir esta vida Este momento Con la mamá De hoy Porque la mamá De hace 2, de 3, de 4 De 5, de 6 años atrás No es la misma Ya todo le cambió Pero si la mamá Perdona eres tú Yo no la puedo perdonar Por ti Cuando lo has hecho Me lo dices Y si no la quieres perdonar También me lo dices Pero tu vida Tu vida Tú La tuya Es mucho mejor Si perdonas Estás en paz contigo mismo Estás tranquila Estás en armonía Porque mientras no perdones No estás armonía ¿Te quieres perdonar? No Sí Cuando lo has perdonado No lo dices Ya Ya Sale ese rencor Ese odio Esa rabia Por la mamá Que la dejó ¿Pero que aquel odio El rencor Contra la mamá Estaba ocupando Un espacio en el corazón? Ese corazón Estaba lleno De unos espacios Que hay que ovelo a llenar Ahora sí Dígame ¿Qué te comete? Sinceridad Ok Vamos a llenar el corazón De mucha sinceridad Cuando lo hagas hecho No lo dices Ya Ya tenemos el corazón Lleno de mucha sinceridad ¿Tiene que otra cosa que te ocurre poner en el corazón? Paz Paz Llenamos el corazón de mucha paz Mucha pero mucha paz Cuando lo hagas hecho no lo dices Sí Ya Ya Tenemos sinceridad Y paz ¿Se te ocurre algo más? Por favor Ok Vamos a colocar mucho amor Mucho pero mucho amor Ya tenemos sinceridad Paz Y amor Cuando lo hagas hecho no lo dices Ya Ok ¿Qué más quieres colocar? Ok Entonces el corazón quedó lleno de sinceridad De paz Y de amor Bien Quiero que busquemos otro momento En tu vida En el cual has tenido dificultad con tu mamá Cuento tres Y ubicas el momento Uno Dos Tres Ubícate Y me dices ¿Qué está pasando? Estamos en la casa ¿También la casa? Sí Todos Sí Mi mamá está echando cantaleta La mamá está echando cantaleta Sí Siempre ¿A todos o a ti? A todos A todos Y todos nos vamos Subimos ¿Y todos no les gusta la cantaleta? La dejamos sola ¿Tu papá también está ahí? Sí Todos ¿Y también recibe cantaleta? Sí Sabes que la mamá En la forma que está actuando No No es lo correcto Y tú con tu mente Podemos ir a la mente de tu mamá Y ver por qué está haciendo cantaleta Yo voy a contar hasta tres Y a través de tu boca Lo que venga a la mente de tu mamá Me lo dices Voy a contar hasta tres Yo quiero saber ella por qué está haciendo cantaleta Uno Dos Tres Mariela Tú eres espíritu Y puedes hablar a través de Melisa Yo quiero saber en este momento Por qué estás echando cantaleta a la familia ¿Qué está pasando? Que me toca hacer todo sola Sí Te toca hacer todo sola Nadie te ayuda No No O sea, los oficios de la casa Lo que hay que hacer Sí Ni Melisa ni nosotros quieren ayudar No O sea, que estás cansada Sí Estás muy cansada Y no te ayuda No ¿Quieres pedirle perdón a tus hijos? Porque el cansancio Te ha hecho reaccionar en forma de violencia Y echarles cantaleta Y sentirse en ello normal ¿Quieres pedirle perdón a tus hijos? Y a tu esposo Sí Ok Cuando lo has hecho No lo dices Tú puedes hacerlo Porque a través de Melisa Tú puedes hacerlo Estamos en el momento de la cantaleta Y es posible Es posible Es posible perdonar Cuando les pidas perdón a ellos No lo dices Ya Ya Como ya les pediste perdón Y tu corazón sacó ese espacio Que tenía De rabia De momentos de ira ¿Quieres llenar algo en el corazón? Echarle algo diferente Tranquilidad Ok ¿Quieres darle tranquilidad a tu corazón? Cuando lo has hecho No lo dices Ya Ya ¿Qué más quieres colocar en el corazón? No ¿Quieres encargarle algunas cositas A ese corazón? Sí Tolerancia Ser más tolerante Mucho, mucho más tolerante Con todo el entorno Con los hijos Con los amigos Con la familia ¿Quieres recibir eso? Sí Ser bastante tolerante Sí Ok Cuando lo has logrado No lo dices Mucha tolerancia Ya Ya ¿Quieres que te regale otra? Voy Paciencia Quiero que seas paciente Muy pero muy paciente Cuando sientas que ya eres paciente Que vas a tener paciencia Que vas a ser una persona más relajada Sin tanta frustración No lo dices Ya Ya Yo quiero que tú vayas A otra vida Tú puedes viajar en el tiempo Pero puedes viajar en el tiempo Ahí donde estás Y mira una vida anterior Y me dices De esa vida anterior En que vas a llegar Quienes están contigo en esta vida Mira a ver que personas De esa vida que vas a ir Están en esta vida Tú lo puedes hacer Uno Dos Tres No veo nada No veo nada No veo nada Estás tranquila Sí Bueno Entonces volvamos al momento En que estamos con la noticia El momento En que estabas echando cantaleta Y mira a ver ¿Qué estás haciendo? Sacando la ropa Sacando la ropa La lavadora La lavadora Muy bien ¿Le estás echando cantaleta a tu sismo? Estás calmada Calmada Estás tranquila Mira que bueno Mira que bueno Que ya no estás echando cantaleta Estás tranquila Muy bien Ese momento que pasó El momento de la cantaleta Que ya no lo tenemos Porque ya no existe Creó una discrepancia Una discordia En la familia Entre ellas Tocó la marisa ¿Quieres que a Melisa Y tú La relación se mejore Como mamá e hija Y como amigas? Sí Ok Vamos a poner En el corazón Toda esa paz Toda esa felicidad Toda esa alegría Y que la relación entre Melisa Y tú Y la relación tuya Con los hijos Y el esposo Sea mejor ¿Estamos de acuerdo? Sí Ok ¿Cómo has sentido esa paz? Esa felicidad Esa armonía ¿Me lo dices? Muy bien Ahora sí Mariela Déjame nuevamente con Melisa Tú te puedes estar tranquila Yo hablo con Melisa Muchas gracias por estar con nosotros ahora Melisa Quiero que vayas a otro instante De tu vida En el cual haya habido Otro conflicto con tu mamá Y me lo voy Y me digas ¿Qué está pasando? Ya ¿Ves todo claro? ¿Estuve bien? Muy bien Ahora vamos a hacer algo Quiero que mires en tu cuerpo interiormente Si ves que tu cuerpo está blanco Brillante O tiene alguna mancha negra Tiene mancha Voy a contar hasta tres Y ubica la mancha A ver en qué parte está Uno Dos Tres Mira a ver si hay una mancha en tu cuerpo Y me dices en qué parte está El estómago Ya Correcto Déjame yo hablo Tienes Un hermano espiritual Un hermano espiritual está dentro de ti Y yo puedo hablar con él Hermano espiritual Tú estás en este momento En el cuerpo de Melisa Estás situado en el estómago Yo quiero que a través de la boca Melisa Me digas ¿Cómo te llamas? Dime ¿Qué estás haciendo en el cuerpo de Melisa? ¿Llevo mucho tiempo con ella? No, más o menos ¿Cómo te llamas? Melisa, avisa tu nombre aquí ¿Cómo te llamas? Yo quiero hablar contigo No, no, ni nombre ¿Te ves hombre o mujer? Hombre Hombre Me puedes decir ¿Por qué escogiste a Melisa? Para estar en su cuerpo Yo te quiero ayudar Soy tu amigo Quiero ayudarte a ir hacia la luz Pero necesito conversar contigo ¿Por qué entraste en el cuerpo de Melisa? ¿Lo viste fácil? Sí ¿Quieres que te ayude a ir a la luz? Sí ¿Me puedes narrar Cómo fue tu muerte? ¿Por qué moriste? ¿Qué te pasó? No me acuerdo ¿Lo recuerdas? Tú estás en este momento En un puerto de oscuridad Vas a ir a la luz Yo te voy a ayudar Para que vayas a la luz Voy a pedirle a la energía suprema Al Creador Que te lleve a la luz Necesitas trascender Necesitas ir a la luz Y cualquier cosa que haya pasado Él te perdona Yo sé que Él te perdona Y te lleva a la luz Voy a ayudarte a salir Voy a ayudarte a salir Vas a salir hacia la luz Y vas a ver la luz brillante Yo sé que la vas a ver Y apenas llegas a la luz Lo dices Hermano espiritual Estamos para ayudarte Estamos para ayudarte Te vamos a ayudar Te vamos a ayudar Sal hacia la luz Yo sé que salgas a la luz Dime ¿Qué tipo de luz estás viendo? Blanca Blanca Muy bien Mira alrededor Y mira la luz blanca que ves Si ves alguna persona Alguna sombra Alguna energía Algo Que pueda ver a tu alrededor Y me cuentas ¿Qué ves? Una figura Todo blanco Todo blanco Sabes que a partir de hoy Vas a descansar Vas a estar en la luz Estabas en un punto negro Y queremos que estés en la luz Queremos que trasciendas Eres una hermana espiritual Melissa Quiero que visualices tu cuerpo nuevamente De pies a cabeza Y mires cómo está tu cuerpo Qué color tiene Tú lo puedes visualizar Blanco Blanco Mira a ver si en el estómago Hay algún espacio Diferente O también ya se ve blanco 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 Muy bien Muy bien Disfruta de la paciencia De la tranquilidad Ya estás bien Estás en una etapa Armoniosa Estás muy bien Disfruta ahí Tranquila Muy pero muy tranquila ¿Dónde estás? Yo te voy a hacer una imposición de manos Para que todos tus problemas Tus dolores Tu problema de colon De estómago De gastritis Ya desaparezca Porque la mano virtual que estaba contigo Ya se fue Ya fue hacia la luz Te vas a hacer una imposición de manos Y vas a sentir una energía Una energía que te recorre Todo el cuerpo Todo el cuerpo Cuando termine de pasarte la energía A través de mi mano La energía suprema Que pasamos Me dices ¿Qué sentiste? ¿Qué tipo de energía sentiste? Y vamos a pedir a Jesús Al Creador Que nos ayude Que a partir de hoy Se ve una vida nueva Muy feliz Muy contenta Que la relación con la mamá Sea excelente Que todo lo pasado ya pasó Ya sabes que lo pasado no existe Y ya el problema de colon Está aliviado Ya estás aliviada Hay un hermano espiritual Ocupando ese espacio Pero él ya se vio Y se prepara la luz Ya está en la luz Tú vas a ser una persona Completamente nueva Muy pero muy feliz Apenas despiertas De esta regresión De esta terapia Para ser muy feliz Vas a despertar Cuando te diga Y vas a llamar a tu novio Vas a llamar a la mamá Y le vas a decir que la quieres Le vas a decir a tu mamá Que la quieres La vas a llamar Cuando despertemos ahí Vas a llamar a tu mamá Y le vas a decir Que la quieres mucho Y le vas a sentir ese amor Y te va a amar mucho Con seguridad Que también te dice Que te ama Que te ama Vas a sentir esa energía Y vas a ser una mujer Muy pero muy feliz Te vas a llenar de energía De energía positiva Que te recorre el cuerpo Todo el cuerpo Y ya estás sana Yo quiero que sanemos Unos rencores Tenemos un rencor Con Andrés Yo quiero que ubiques a Andrés Ubique a Andrés Para que sanemos el rencor Que tenemos con él Ya Ya Dime que te hizo Andrés Que te hizo coger tanto rencor Terminamos Terminamos Sí Y seguimos saliendo mucho tiempo Sí No querías estar conmigo Te matará todo No Espiritualmente Físicamente no Pero te matará todo Sí ¿Sabes que Andrés es su madre? Sí ¿Lo quieres perdonar? Sí Vamos a perdonar a Andrés Por lo que hizo Lo que hizo Andrés Nos alteró el sistema Nos alteró la vida Tú dices Te lo vas a perdonar Cuando lo hagas hecho Me lo dices Ok Sale el rencor para Andrés Perdonamos Andrés Ya no vamos a pensar más en eso Ya está perdonado Andrés Pero tenías un espacio ocupado Por ese rencor ¿Qué quieres colocar En el reemplazo Del rencor por Andrés? Ahí está Demole mucha amistad Andrés Mucha pero mucha amistad Cuando lo has hecho Me lo dices Bien Que él sienta que tiene una amiga ¿Qué más quieres colocar por Andrés? Nada más Una buena amistad Que el corazón lleno de mucha amistad para Andrés Muy cordial cuando lo veas Ahora vamos a situar El momento en el cual empieza El rencor El problema Como las rabias Con Daniel Sitúa Daniel Y mira a ver Daniel El Daniel El Daniel perdón Pan y pedazo Sí Como el marrano La boca llena y pidiendo más Sí Y salimos ¿Y tú te diste cuenta? Sí ¿Pero lo permitiste? Después del tiempo Y ya está Y ya está Y ya está otra vez con él ¿Existe todavía ese amor En el corazón por Daniel? ¿O sabes que no es el hombre Que te convenía? Sí Sí Yo sé que no es el hombre Entonces no lo metas al corazón Como un amor Metándolo como un amigo Perdonemos a Daniel Seguramente la inmadurez Le faltó madurez a Daniel No jugar con los sentimientos de las personas No herir Pero eso es él No eres tú ¿No quieres perdonar? Sí Ok Vamos a perdonar a Daniel Por todo lo que es Daniel jugó Con dos sentimientos El tuyo y el de la otra amiga No era solamente tú Eran las dos Le estaba jugando con las dos Pero en este momento Estamos en nosotros Tú y yo Mirando de cómo Perdonamos a Daniel Y lo dejamos como un amigo Lo sacamos del corazón Como amor Y lo dejamos como un amigo Cuando lo hagas hecho No lo dices Ya 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 Sabe Ya sacamos El rencor Esa rabia Esa incomodidad Que teníamos con Daniel Por haberse comportado mal Pero el corazón Queda como un espacio Porque el corazón Se va llenando Eso es como una bolsa Que viene echando cosas a la bolsa Sacamos esa cosita de la bolsa Y hay que llenar algo En ese espacio ¿Qué quieres colocar para Daniel? Honestidad Honestidad Vamos a colocar mucha honestidad Ser muy honestos Con lo que hacemos En todo sentido Honestos en todo sentido En el amor En la amistad En el trabajo Mucha honestidad Cuando lo has hecho No lo dices Ya ¿Qué más quieres colocar? Ya le colocamos honestidad Ya lo perdonamos Sí No más Te regalo una Nos regalemos una a Daniel Que no nos sobra De nole a Daniel Mucha amistad Mucha amistad Amigos No guardemos rencores No guardemos nada Que nos perturbe Y es mejor ser amigos Si Daniel pasa Y nos saluda Nos saludamos No ha pasado nada Pero ya no entra el corazón Ya está blindado el corazón Ya no va a entrar Porque no nos conviene Pero amistad Sí Y dale amistad a Daniel Pero no lo hagas Bien Cuando le hayas metido Mucha amistad al corazón Lo dices Ya Ya Vamos a buscar un momento En tu vida El temor a quedarte sola Mira a ver En tu vida Que ha pasado Que te da temor Quedarte sola Ubícate a ver En qué momento De tu vida Empiezas el temor Por la soledad Por quedarte sola Y me lo dices En la universidad En la universidad No tengo cabido amigos No tienes que ser amigos En la universidad ¿Qué pasa? ¿Por qué te has enamorado? No sé No sabes Nadie Fue a contigo Fue a contigo Te invita a los paseos Te has enamorado Sí Mira a ver si de pronto Algunos de esos compañeros Que están en este momento En la universidad Fueron compañeros tuyos O en esta vida O en otra vida Y me dices Simplemente cualquiera De ellos Mira a los ojos A ver si alguno de ellos Fue compañero de tuyo Más pequeña O en otra vida Y me cuentas cual Ninguno Ninguno Todos son nuevos Quienes que perdonemos Todos los compañeros Entremos a clase Los miremos a todos A los ojos Y los perdonemos Uno a uno O a todos en grupo En grupo Vamos a perdonarlos Por hacer temor No tienen por qué Apartarse de los amigos Y menos de un compañero de estudio Yo opino Que están haciendo mal Y vamos a perdonarlos Ellos no saben lo que hacen Pobrecitos ellos Se perdieron Una gran amistad Cuando lo has perdonado Me lo dices Vamos a perdonarlos A todos en grupo Uno a uno Todos en grupo Se perdieron una amiga En su momento Cuando lo has perdonado Me lo dices Estamos en el tramo De clases Y están todos ahí Lo estás perdonando A todos en grupo Ya Ya Que Quieres llenar En reemplazo De ese De ese rencor Porque Aún vas a darlo Solo en clase Somos compañeros Dejan solos Nos crea cierta cosa Cierta rayecita Cierta rencor Y ya salió Que quieres que llenemos Para esos amigos del salón Que les damos No sé Amor es amor Bueno En grupo A todos Bastante amor a todos Mucho amor Para todos los compañeros Ya se hace falta El amor a ellos A ti no Tú tienes amor A ti las hace falta Entonces cuando las has dado Mucho pero mucho amor A todos Me dices Ahora vamos a volver a entrar al salón de clases Otra clase Nuevamente Tenemos clases No sé Será de cálculo Cualquiera de esas Vamos para clases Entra por favor al salón de clases Y me dices ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz Tranquila Míralo a todos Conversale a cualquiera De ellos A ver si te habla Cualquier cosa Pregúntale cualquier cosa A ver si te habla Y te habla Y se sonríe Y te habla bien Cualquiera de los compañeros Escoge cualquiera Hombre o mujer Un hombre Visto Conversale Pregúntale algo A ver si te contesta Tranquilo Contento Ya con amor Viste Que bueno Están ya felices todos Muy bien Va muy bien Llena de felicidad Yo veo que todo lo que Venías a buscar aquí Está completo Sin embargo Da un vistazo en tu mente En tu cuerpo Si falta algo Y me lo dices Para que lo busquemos Si lo que vinimos a buscar En esta regresión En esta terapia Está ya sano ¿Qué veníamos a buscar? Veníamos a buscar sanar La relación con la mamá Veníamos a borrar rencores Con Andrés Con Daniel Y con la mamá Teníamos temor A quedarnos solos Y ya no nos da temor Ya vimos que el temor Era porque en clase Nos hacían a un lado Y ya no nos hacían a un lado O sea que ya el temor se acabó Teníamos un problema De colon De gastritis Y era que un amigo espiritual Había fallecido Y se había colocado En tu cuerpo Pero él se va a irse a la luz Y se fue O sea tu problema Ya sana Mira a ver si algo Más distinto a eso Lo tienes Para que lo sabemos Lo que sientes plena Sí Te va a dar Energía con mi madre Es la energía De Dios No soy yo Es la energía suprema Ella va a pasar a través de ti Y más a decir ¿Qué sientes? Yo me quedo callado Y tú me dices ¿Qué sientes? Es la energía de Dios Es la energía de Jesús Te va a llenar De mucha energía Para que cuando despertemos De esta regresión Seas una niña muy Muy puro Muy feliz Muy dichosa Exitosa Llena de amor Llena de amor Por ti Y por los demás ¿Qué sientes? Caliente Sientes caliente La energía que llena Una energía de Dios Que te llena Te va a iluminar siempre Un día que te ilumine Te da felicidad Te da paz Mucha paz Mucha paz Vas a ser una mujer muy feliz Ya de ahora en adelante No vas a sentir miedo Miedo de nada Miedo de estar sola Nada Amor por los amigos Amor por tu mamá Y vas a ser una mujer Muy exitosa Muy positiva Llena de mucho amor Y muy positiva Te vas a dar una instrucción En tu mente Si por cualquier motivo Necesito volver a hablar contigo Dormirte Cuando yo cuente De uno a tres Y te diga Dormir profundamente Duermes Si cuando yo necesite Realmente hablar contigo Te voy a dar una instrucción Cuando yo cuente De uno a tres Y llegue a tres Te digo Duerme profundamente Y tú duermes Recuérdalo Si cuando te cuente De uno a tres Uno, dos, tres Duerme Duermes profundamente Y ahora Vas a despertar Cuando yo te diga Vamos a contar De uno a cinco Vas a despertar Siendo una mujer Plena Plena Feliz Llena de amor Llena de amor Por la mamá Llena de amor Por la mamá Y cuando despiertes La vas a llamar La vas a llamar a tu mamá Por teléfono Y vas a decir Que la amas Que la amas De corazón Estás tranquila Vas a tener Pleno control De tu cuerpo Y de tu mente Pleno control De tu cuerpo Y de tu mente Vas a despertarse De una mujer Muy pero muy feliz Muy segura De ti misma Llena de amor Sin rencores Ya no hay rencores Para nadie Todo está en el pasado Y si necesito Orden a dormirte Recuerda que yo cuento De uno a tres Y te digo Duerme Y duermes profundamente Vas a despertar Teniendo control De tu cuerpo Y de tu mente Y cada noche Que te acuestes En la cama Vas a dormir Plácidamente Plácidamente Ya no van a haber Los dolores Se acaban El dolor En el estómago El colon La gastritis Todo está Completamente sano La relación Con la mamá Excelente Muy pero muy feliz Con la mamá Todo lo pasado Pasó Se olvida Voy a ir contando De uno a cinco Y vas despertando Tomando plena Conciencia De tu cuerpo Y de tu mente Vas a despertar Muy feliz Muy pero muy feliz Y lo primero Que vas a hacer Es coger el teléfono Y llamar a tu mamá A decirle Que la amas Y cuando la veas La abrazas Fuertemente Un abrazo fuerte Y sincero Que ella sienta Que tiene una hija La hija que la ama Uno Vamos despertando Lentamente Teniendo control De tu cuerpo Ligeramente Dos Vas a ir despertando Suave Lentamente Muy lentamente Teniendo control Del cuerpo Y de la mente Tres Vas a ser una mujer Muy feliz Al despertar Muy pero muy feliz Tres Vas despertando Suavemente Cuatro Cinco Despertar Tranquila Quédate tranquila Muy liviana ¿Cómo te sientes? Bien Relajada Sí Contenta Tranquila Mucho Normalmente Si usted autoriza Y quiere compartir La terapia de regresión Con alguna otra persona Que se pueda ver Lógicamente tapando la cara No ponemos ni nombre Ni cara Simplemente Lo que sea Habla de la regresión Me dice si lo autorizas Sí Que ha autorizado Como va a hacer Hoy estamos en Medellín Estamos en enero 21 Del 2015 Y yo En mi concepto Veo que le fue muy bien Usted a partir de ahora No fue muy feliz Muy segura de sí misma Listo Gracias Mami apágueme esa cámara Por favor No le fue muy bien Porque como va a hacer Terminado